Extra Urgente Juez establece directrices sobre posibles jurados para el juicio por interferencia electoral del patriota Los jueces de Minnesota se muestran escépticos ante la decisión de los estados sobre la elegibilidad del patriota para las urnas La mayoría de los votantes demócratas podrían cambiar de elección Comenzamos el bloque informativo en Extra News La jueza federal que supervisa el caso de interferencia de 2020 contra el patriota Ordenó a los involucrados en el caso ayer no revelar los nombres de los posibles miembros del jurado Mientras establecía reglas sobre la realización de investigaciones sobre posibles miembros del jurado La jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan dijo que los posibles miembros del jurado serán llevados al tribunal de Washington el 9 de febrero Para completar un cuestionario que ayudará a las partes a reducir el grupo de jurados antes del juicio Cuyo inicio está previsto para el 4 de marzo El equipo del fiscal especial Jack Smith había expresado su preocupación sobre lo que el patriota podría hacer con la investigación de posibles miembros del jurado Citando el uso continuo de las redes sociales por parte del patriota como instrumento de intimidación en los procedimientos judiciales Los abogados del patriota dijeron en respuesta que el patriota no tiene intención de hacer públicos los nombres u otra información de contacto de los jurados Chutkan dijo en su orden que si bien los fiscales y la defensa pueden realizar investigaciones de código abierto sobre posibles miembros del jurado No pueden utilizar bases de datos no publicadas ni tener contacto directo con ellos Ordenó a las partes que no revelaran los nombres de los posibles miembros del jurado ni ninguna otra información de identificación Y dijo que la información del jurado no se puede entregar a otras entidades que no estén involucradas en el caso Como la campaña presidencial del presidente patriota para 2024 El caso que acusa al patriota de Gomsky para revertir su derrota electoral del 2020 Ante Joe es uno de los cuatro casos penales que enfrenta el republicano mientras hace campaña para retomar la Casa Blanca en 2024 Ha negado haber actuado mal De otro lado, los jueces de la Corte Suprema de Minnesota se mostraron ayer escépticos De que los estados tengan autoridad para bloquear al patriota de la boleta electoral Y algunos sugirieron que el Congreso está en mejor posición para decidir si su panel en los eventos del Capitolio de Estados Unidos en 2021 Debería impedirle postularse Los jueces cuestionaron duramente a un abogado que representaba a los votantes de Minnesota Que había presentado una demanda para mantener al patriota Uno de los primeros favoritos para la nominación presidencial republicana Del 2024 fuera de los comicios estatales En virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos Que rara vez se utiliza Citando el papel del Congreso En la certificación de los electores presidenciales Y su capacidad para realizar juicios políticos Varias veces Dijeron que parecía que las cuestiones de elegibilidad Deberían resolverse allí Y todo eso parece sugerir Que el Congreso Tiene un papel fundamental que desempeñar Y no los estados Dijo la presidenta del Tribunal Supremo Natalie Hudson Esa es interrelación Lo que creo que es preocupante Lo que sugiere que este es un asunto nacional Que debe decidir el Congreso Los argumentos orales entre la Corte Suprema del Estado Se desarrollaron durante una semana sin precedentes Mientras los tribunales de dos estados Debatían cuestiones Que ni siquiera el tribunal más alto del país Nunca ha resuelto El significado de la cláusula de insurrección En la decimocuarta enmienda De la época de la pugna civil Y si los estados incluso Se les permite decidir el asunto Lo que está en juego Es si se permitirá al patriota Aparecer en la boleta electoral En los estados donde hay demandas Que cuestionan su elegibilidad La demanda de Minnesota Y otra en Colorado Donde se está llevando a cabo Una audiencia similar Se encuentran entre varias presentadas En todo el país Para excluir al patriota De las boletas estatales en 2024 Por su papel en los eventos al Capitolio El 6 de enero del año 2021 Que pretendía detener La certificación electoral del Congreso De la victoria de Joe Los casos de Colorado y Minnesota Son los más avanzados Y ponen a uno O ambos en el camino esperado Hacia la Corte Suprema de Estados Unidos El caso de Minnesota Acudió directamente a la Corte Suprema del Estado Donde 5 de los 7 jueces Escucharon Los argumentos el jueves Después de que dos se recusaron Los jueces cuestionaron constantemente Si era apropiado Que los estados Determinaran la elegibilidad De un candidato Para postularse para presidente Hudson también dijo Que estaba preocupada Por la posibilidad De que se produjera un caos Si varios estados Decidieran el tema De manera diferente Dijo que incluso Si el tribunal tuviera la autoridad Para mantener al patriota Fuera de la boleta electoral La pregunta que más me preocupa Es si deberíamos hacerlo El patriota está dominando Las primarias presidenciales Republicanas A medida que se acerca rápidamente La votación en el primer caucus Y en los estados primarios Un abogado que representa Al patriota Nicholas Nelson Dijo que las funciones De los estados A la hora de determinar La elegibilidad de los candidatos A la presidencia Se limitaban a lo que llamó Requisitos básicos De procesamiento Como determinar Si cumplen Con el requisito de edad Se refirió A la preocupación Del presidente Del Tribunal Supremo Sobre el potencial caos Que podría resultar Si los estados Decidieran de manera diferente Sobre el tema A los peticionarios Les gustaría Que este fuera Un caso único Pero somos Una democracia De 50 estados Dijo La cuestión De si el patriota Debería ser excluido De la boleta electoral En virtud de la sección Sobre insurrección De la decimocuarta enmienda Ni siquiera debería estar Ante el tribunal Dijo Calificándola De cuestión política Los tribunales No tienen nada Que decidir Sobre la cuestión De elegibilidad Dijo Nelson A los jueces El equipo del patriota Pidió al tribunal Que desestimara La demanda El argumento central En los casos De Minnesota Y Colorado Es el mismo Que la sección 3 De la decimocuarta enmienda Excluye del cargo A cualquiera Que previamente Haya hecho Un juramento De defender La constitución Y luego Se haya involucrado En una insurrección Contra ella En el caso De Minnesota Los demandantes Piden al tribunal Más alto De Estados Unidos Que declare Que el patriota Está descalificado Y ordene Al secretario de estado Que lo mantenga Fuera de la boleta electoral Para las primarias estatales Del 5 de marzo Quieren que el tribunal Ordene una audiencia Aprobatoria Lo que significaría Más procedimientos Y retrasaría Una resolución final Algo A lo que se opone El equipo legal Del patriota Una cuestión central En los casos Es como definir Una insurrección Según la enmienda Una cuestión Que se debatió Con cierta extensión Durante los argumentos Del jueves En Minnesota En su presentación Ante el tribunal Los abogados De los votantes De Minnesota Argumentaron Que los eventos Al capitolio Cumplía con la definición De insurrección O rebelión Porque fue Un esfuerzo violento Y coordinado Para impedir Que el Congreso Certificara Al ganador De las elecciones A la carrera presidencial En 2020 Supuestamente Los abogados Del patriota Reconocieron En sus presentaciones Que la cuestión De si él Es apto Para ocupar La presidencia Ha sido La controversia Política Definitoria De nuestra vida Nacional Durante los últimos años Pero llegaron A una conclusión Diferente Sobre cómo Definir Esos hechos Argumentando En un expediente Judicial anterior Que por más Negativo Que fuera El tumulto Y por más Inquietantes Que fueran Las acciones De los alborotadores No fue algo negativo Contra Estados Unidos No fue una pugna Contra Estados Unidos Ayer Nelson dijo A los jueces No alcanzó La escala Ni el alcance De lo que se consideraría Una insurrección Los propios jueces Parecían estar Debatiendo La cuestión La insurrección Puede estar En el ojo De quien la contempla Por lo que depende De quien la contemple Dijo Hudson Los abogados Del patriota Señalaron Que el patriota Nunca ha sido acusado De insurrección En ningún tribunal Aunque se enfrenta Cargos penales Estatales Y federales Por sus intentos De revertir Una derrota Ante Joe El patriota Ha criticado Los casos Como una forma De interferencia Destinada A evitar Una revancha Con Joe Algunos De los principales Argumentos Presentados Por los abogados Del patriota Son que Minnesota Y las leyes Federales No permiten Que los tribunales Lo excluyan De la boleta electoral Y que de todos modos La cláusula De insurrección No se aplica A los presidentes La sección De la décimo cuarta Envienda Que trata De la insurrección No menciona Directamente El cargo De presidente Sino que incluye Un lenguaje Algo vago Que dice Que se aplica Al elector De presidente Y vicepresidente Ese fue un tema Debatido Durante el caso De Colorado A principios De esta semana Cuando un profesor De derecho Basándose En la investigación Sobre el pensamiento En el momento En que adoptó La enmienda Testificó Que en realidad Estaba destinada A aplicarse A los candidatos Presidenciales También se planteó También se planteó Ayer El 47% De los votantes La respuesta De Joe Entre 1610 votantes Registrados Autoidentificados En todo el país Tiene un margen De error De más o menos 2.4 puntos Porcentuales Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias ¡Gracias!